Este es el review del cañoneo Fire Spray de Boba Fett o simplemente la Slave One. En este set vienen dos minifiguras. Boba Fett, quien viene con un nuevo diseño, como pueden ver tiene la armadura repintada sin rayones. El torso es de un color verde mucho más oscuro que el casco y el jetpack. Tiene detalles de la armadura en los brazos, en el izquierdo podemos ver su lancellamas y arriba su hombrera con el microsaurio. Y en el brazo derecho también tiene su cable de arrastre y su hombrera normal. La parte de su cinturón está bien detallada y como podemos ver tiene sus ropajes Tuscan debajo de la armadura. Tiene aparte sus rodilleras y debajo tiene las botas color gris oscuro. Su cara es similar a la que teníamos de los clones, solo que esta viene con varias mejoras, así como un nuevo gesto y las cicatrices de Boba Fett provocadas por los ácidos del Sarlacc. Y su blaster es el mismo que tuvimos en las últimas versiones de Boba Fett de la trilogía original. Bin Yarin, por otro lado, es el mismo que ya habíamos visto en otros sets, en sets anteriores como el de Tuscan. Tiene la armadura de Beskar Puro por todos lados. Los brazos, igual que el de Boba Fett, también están muy detallados. En el primero podemos ver su lanzallamas y su hombrera. Y en el derecho podemos ver sus aves silbantes, así como su hombrera con el símbolo del mito saurio que venció en la temporada 1 con la ayuda de Groku. Paréntesis, me recuerdo si dije mito saurio o mothorn, pero en cualquier caso es un mothorn. Como siempre, tiene dos cinturones, uno en la cintura y otro atravesando su pecho, donde lleva sus proyectiles para su rifle, el cual para este momento ya no tiene, ya que se destruyó igual, de la misma manera que se destruyó el Razor Crest, porque estaba adentro del Razor Crest. En sus piernas también lleva armadura de Beskar y a diferencia que con Boba Fett, en él no se muestran tanto sus botas. Como pueden ver, trae su blaster en la mano, diferente de la que habíamos tenido en otras versiones, y su lanza, la cual ya sabemos que se fundió para que le pudieran crear la blusa a Groku. Yendo ya directamente con el set, viene con esta base, en la cual puedes poner una figura en la parte de atrás y en la parte de adelante uno puede tomar la Slave 1 y la puede recargar. Más o menos de esta manera. La Slave 1 en su parte de abajo tiene dos cañones y en su parte de arriba también tiene otros dos. Otra cosa que se aprecian mucho son las estampas. Arriba está la cabina, donde puedes poner a Boba Fett, pero lastimosamente solamente cabe una figura. Tiene sus alas, las cuales se cambian de posición conforme a la pose de la nave. Si está así, pues se inclinan para abajo y si está simplemente acostada se ponen en modo de aterrizaje. Después de todo eso está la parte de la base, la cual está bien detallada con sus calcomanías. Salvo por las calcomanías, los dos lados son iguales el uno del otro. Un poco arriba está la rampa, la cual se puede abrir y en la cual puedes guardar seres congelados en carbonita. Solo se pueden meter los que están de esta forma, los que están como en Han Solo de carbonita, pues no se pueden meter ya que ni siquiera caben. Pero este que trae si se puede y también me parece que trae más, con más variedad más bien, el Razor Crest de Din Yai. Se supone que por aquí tienen que entrar a la nave los personajes, pero en este caso pues obviamente no se puede. Y la verdad ignoro si en la Ultimate Collector Series de la State 1 se puedan meter siquiera. Finalmente en la parte de atrás tiene 8 propulsores, 6 pequeños y 2 grandes. Y pues bueno, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado el video. Díganme lo que piensan en este set en los comentarios, por favor suscríbanse al canal si les ha gustado. Y nos vemos en la próxima, adiós.